¿Qué es los mexicanos que estamos en las dos naciones y que tenemos la oportunidad de sumar en la política pública, pues nos tenemos que armar de valor? Los votantes latinos, que es bien importante, quienes pueden votar, no solo son los que más se preocupan, sino que además son los que están dispuestos a exigirle al gobierno y al Congreso a que tomen las acciones. Se proyecta que hay cerca de 2 millones de Dreamers y de esos 2.800.000 tienen el estado de DACA, que es un poco diferente. DACA fue una orden ejecutiva que lanzó el presidente Obama después de que el Dream Act del 2010 no logró pasar en la legislación. Y para que estos muchachos tuvieran una oportunidad de seguir adelante y no esperarse hasta la siguiente vez que pasara el Dream Act, decidió hacer esa orden ejecutiva a DACA. Porque no les preguntaron a la hora de llegar, son niños chambiadores, son gente que realmente ha estudiado, que nunca ha tenido un problema con la justicia y que simplemente quieren florecer, ¿no? Sí, quieren ser parte de este país. No conocen su origen, muchos de ellos. No estoy de acuerdo en que seamos pro-vida, pero si vamos a ser pro-vida, seamos pro-vida de todo lo que implique vivir. Pero, ¿qué pasa con los niños que están en las jaulas, en las fronteras? ¿Esa vida vale o no vale? ¿Qué pasa con la vida de las personas afrodescendientes en Estados Unidos? ¿Esa vida vale o no vale? ¿Qué pasa con las mujeres que están justamente en espacios de vulnerabilidad, que son violadas, que son invisibilizadas, que tienen una triple y doble carga laboral? ¿Esas mujeres son visibilizadas o no? ¿No? Entonces, ¿cuál es la vida que vale? Porque si vamos a hablar de pro-vida, entonces venga y hablemos qué vida. Todos los cristianos estamos afirmando en una deidad que fue crucificada, que por hacer el bien fue asesinado, fue ejecutado. Es importante analizar cómo este tipo de situaciones, donde queremos forzar a la mujer a tener un hijo, sin ella tener las condiciones adecuadas, no solamente hablando de su salud, sino también hablando del tema económico, cómo esta situación también puede generar un, reproducir un ciclo de pobreza. El buscar siempre que se vea el bien por todos, un bien colectivo, no tener el miedo de que el bien colectivo, la palabra colectivo suena a social y social suena a comunismo, no son la misma cosa. La economía como la gravedad no va a dejar de existir, nunca, con el candidato que sea. Y en este país menos, porque este país está basado en esto. Este es el champion, como se dice en Estados Unidos, de esta filosofía. Entonces, hay que dejar de tener ese miedo, porque no, no va a pasar. Hay que buscar que la ciencia, que las ideas, que el progreso, que lo que viene para tratar de ayudar a toda la sociedad. La abundancia, mentalidad de abundancia. ¿No? Como dicen, compartir no es perder. Entonces, la ciencia es algo que se fomenta cuando todo este tipo de instituciones, este tipo de balance existe. Las ideas que la gente tiene, lo que uno puede traer para mejorar cómo está viviendo, cómo está haciendo las cosas, todo está basado en ciencia. El ir contra la ciencia o encontrarte algún candidato o alguna plataforma política que vaya en contra de la ciencia es darte un balazo en el pie, porque como tú lo estás diciendo bien claro, aquí hay un planeta y punto. Les dijeron, voten como su vida depende de ello. No es cliché, voten porque la vida del mundo depende de ustedes. Necesitamos que vuelva la decencia a la política de Estados Unidos. Necesitamos un presidente de Estados Unidos que el resto del mundo admire y respete. Por el amor de Dios, vayan y voten. Es su deber, es su obligación. Y les recuerdo que muchas personas en Estados Unidos dieron la vida por el derecho al voto. Porque voten Florida va a poder tener la oportunidad de acabar el colonialismo en Puerto Rico. Si los 200,000 latinos saliéramos a votar, tendríamos el poder político que se requiere para que nos tomen en cuenta. O sea, ya tendríamos el poder político para decir, ¿sabes qué? O se hace o no se hace la carne asada. ¿Ok? Y ya. Y la ventaja de los early voting sites es que tú puedes ir a cualquier lugar en tu condado. No tienes que ir a donde te toca a fuerza el día de las elecciones. Entonces, tú vas, dices que te quieres registrar y cuenta, ¿no? Tu registro. Entonces, como decimos, te matas a dos pájaros de un tiro, te registras y ahí luego, luego votas y listo. Van a estar afuera de los precintos dando mascarillas, bolígrafos, guantes, lo que la gente necesita para sentirse sana votando. Y no tenemos excusa, ¿no? Como decimos, hay tantísima gente que tiene, que puede, ¿no? Y debe de votar. En www.votar.com, pero queremos apoyar a Biden, queremos que logra ganar y que gana muy, muy grandemente. Creo que hay dos maneras de que veo a la gente pensando sobre la COVID y la pandemia. Que, oh, necesitamos volver a nuestras ambiciones de energía limpia o necesitamos volver. Y hay otras personas que dicen, no, al contrario, al contrario. We need to really take this as the trampoline, as the proposal to really make the switch and don't stagger, ¿no? No nos sigamos deteniendo en las energías sucias, sino realmente ponernos las pilas y avanzar en este periodo de 10 años que nos hemos propuesto. Y nuestra voz es nuestro poder. Si son mexicanos y viven en Estados Unidos, no se pierdan la oportunidad de involucrarse activamente en su comunidad. Hay demasiadas oportunidades, es un país de muchas oportunidades. Sean o no sean ciudadanos, hay maneras de participar. No dejen de participar porque ustedes van a tomar parte de las decisiones que después van a afectar a sus hijos. Entonces, ánimo y echarle ganas. Gracias. Gracias.